En capítulos anteriores... ¡Un Huggy Buggy gigante anda suelto! Profesor Nové codifica el rayo modificador de moléculas con ADN de Huggy Buggy. La FabriTube lo consigue, encoge a Huggy Buggy, pero por error hace gigante a Kissy Bissy. ¡Nooo! ¡Me ha ido a correr! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Cierra la agenda! ¡Oh! 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 ¡Algo me dice que no ha salido bien! Pero, papá, ¿qué ha pasado? Antes teníamos a un Huggy Buggy gigante y ahora teníamos una Kissy Missy. Nada, mamá, la puntería de papá. Que se ande viejo y no apunta bien. ¿Cómo que mi puntería? ¿Ahora va a ser culpa mía? Estaba Huggy Buggy con el Kissy Missy. Claro, el rayo le dio a los dos, pues uno siendo grande y el otro siendo pequeño. Pues nos tenemos que librar de ello. Pues tenemos que pensar un plan, porque si nos volvemos a fiar de la puntería de papá... Tienes razón, Leo. Como nos volvamos a fiar de la puntería de papá, lo tenemos claro. Vale, vale. ¿Cómo os pasáis conmigo? Ah, pues que lo use otro. Yo estoy harto. No, nada, nada, mixto. No, yo. Mira, yo creo que hasta Bruno va a tener mejor puntería que tú. Ah, Brunito ahora va a tener mejor puntería que yo. ¿Qué tienes pegado? Pues si te parece buena idea, ¿qué? Que lo use Brunito. ¿Qué? Pero bueno, Brunito. ¡Mira, sí! ¿Pero qué estás hablando? Sí, sí, venga, va. ¡Vamos por ese bicho! Mira, 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 mira. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Cómo va a usar el rayo Brunito? Si es que es muy pequeño, es un bebé, ¿eh? ¡Que no, mamá! ¡Que no, de verdad! ¡Que no, de verdad! Pues venga, va. A ver, Brunito. ¡Vamos! ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos por ese Kishi Bishi! ¡Esta familia está loca! ¿Qué están haciendo? Esto no tiene buena pinta. Miedo me da cómo va a terminar. Voy a ir para allá a ver si les echo una mano. ¡Venga, Brunito, por Kishi Bishi! ¡No hay ruido, hombre! ¡Brunito, pero espérate! ¡Espacio, despacio! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos, comando! ¡Vamos, Brunito! ¡Vamos, Brunito! ¡Con cuidado! Tiene que estar en esa habitación, ¿vale? ¡Brunito! ¡Apunta, apunta! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Brunito, prepárate, ¿vale? Porque ahí está el becho, ¿eh? ¡Apunta bien, eh! ¡Una! ¡Bils! ¡Tú en la retaguardia! ¡Una, Brunito, prepárate! ¡Chicos, veis algo! ¡Ya no! ¡Chicos, no se ve a nadie! ¡Y con mucho cuidado, chicos! ¡Vamos por adentro, eh! ¡Despacito! ¡Brunito! ¿Veis a alguien por ahí? ¡No! ¡No! ¡Brunito, tú si ves aquí, Kishi Bishi, le das con el rayo, ¿vale? Si la ves delante, le haces ¡pap! ¡A la izquierda! ¡Pap! ¿Vale? Y la hacemos chiquitita. ¡Venga, va, confiamos en ti, campeón! ¡Chicos, mi olfato dice que por aquí hay poliéster! ¿Por ahí hay algo, Bils? ¡No! 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 ¡Brunito, Brunito, aquí está! ¡Brunito, Brunito! ¡Brunito, Brunito! ¡Brunito, Brunito! ¡Brunito! ¡Brunito, Brunito! ¡Pelanino! ¡Pero qué hace Bruno aquí sin Bishi! ¡Brunito, pero apunta bien! ¡Qué le ha dado a Miquel no aquí sin Bishi! ¡Pero no me apunta bien! ¡Pero Bruno, ¿qué has hecho otra vez? ¡Ya sabía yo que esto no podía salir bien! ¡Pero Bruno, afina la puntería! ¡Aquí sin Bishi! ¡Mira qué grande! ¡Está ahí! ¡Brunito, apunta a Miquel y Bishi! ¡Muy bien, Chico, ya he estado! ¡Muy bien, Chico! ¡Lo he conseguido! ¡Uy, bueno, la cabina! ¡Ay, Miquel! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, qué coñado! ¡Rápido, Javier! ¡Las cajas, mamá! ¡Aquí bloquean la puerta! ¿Cómo que las cajas? ¡Si faltan Miquel y Bils, que están ahí dentro, papá! ¡No, mamá, las cajas, rápido! ¡Miquel y Bils están aquí! ¡Mira, mamá, lo que me han hecho! ¡Mira, haber quedado durmiendo! ¡No, me digas que los habéis convertido en peluches! ¡No, me digas que los habéis convertido en peluches! ¡Lo sabía, papá! ¡Esto no podía salir bien! ¡Ya lo arreglaremos! ¡Pásame la caja! ¡Vámonos de aquí! ¡Ese bicho está ahí dentro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, Bruno! ¡Vámonos! ¡No, Bruno! ¡No puede ser, papá! ¡Ya nos acercaremos, mamá! ¡Ya se nos ocurría algo! ¡Papá, ya te vale! Ya sabía yo que dejarle el rayo modificador a Bruno no era buena idea. ¡Es muy pequeño! ¡Él no sabe apuntar! ¿Cómo se te ocurre? ¡Es que no puedes pensar una idea buena, chicos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tendremos que hacer algo? ¿Qué piensas hacer ahora? A ver, mamá. Tampoco ha cambiado nada tanto. ¿Eh? ¿Cómo que no ha cambiado nada tanto? Bueno, pues mira. Ahí tienes a Bill. Echándose la sista en el sillón de siempre. ¿Ah, sí? ¿Te parece gracioso? ¿Y Miquel qué? Mamá. Pues Miquel igual. ¡Míralo! Jugando a la videoconsola con su hermano, como siempre. ¡Miquel, por ahí no! ¡Cuidado! Leo, es que con estas manitas es más difícil. Tengo una idea, papá. Podéis darle otra vez con el rayo modificador de moléculas y volver a su estado normal, ¿no? ¿El rayo modificador de moléculas, mamá? Ya me gustaría a mí saber dónde está el rayo modificador de moléculas. No me digas que no lo tenéis. Tuvimos que salir corriendo de allí. ¡Wow! Mamá, papá, por mí no os preocupéis, ¿eh? Que así estoy bien jugando a la consola. ¡Qué morro, Miquel! Y te libras de ir al cole. ¿Cómo que no vas a ir al cole? Eso no te lo crees ni tú. Ya puedes ir a por el rayo que mira la que has liado. ¿A por el rayo yo? Claro. ¿Y por qué tengo que ir siempre yo? Porque la has liado tú, no yo. Mira, no te preocupes, da igual. Quédate vigilando tú a los niños y a Bills. Que no se mueva nadie de aquí, ¿eh? Y ya voy a buscar yo el rayo eso. Vale, no. No voy a ir a nadie. Espera, mamá, espera. Que espere, ¿por qué? ¿Vas a ir tú? No, mamá. Toma, que te dejabas el móvil. Por si pasa algo, nos llamas. Ay, cómo te preocupas, ¿eh? Por mí. Vaya muy bien. Y cierra al salir. Que no se huele ninguno de esos bichos. Calla, calla. Venga, cuidao. Buena suerte, mamá. Leo, porfa, ¿puedes cambiar el juego? Sí, hombre, cámbialo tú, que no soy tu sirviente. Leo, porfa, cambia tú el juego. Que yo con estas piernacitas, como va a caer el sofá, no vuelvo a subir. Vale, está bien. Pero elijo yo el juego, ¿eh? Vale, elígeno tú. Vaya panda de valientes. Esto lo voy a tener que arreglar yo, porque si no, al final nos quedamos todos de peluche. Pero, ¿qué hace la luz de la habitación de Leo encendida? Como esté este bicho aquí, se va a enterar. ¿Le voy a dar una? Esto me va a ir bien. Bicho azul de infierno. ¿Dónde estás? Si estás ahí, sale. Que te la peras conmigo. Que yo soy cinturón negro de chancletazo, ¿eh? No estarás ahí, ¿no? No, no, este Leo, mira que desordenado. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Qué ha sido eso? Pero, ¿dónde se habrá metido ese bicho? ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? No me dais miedo, ¿eh? Os estáis equivocando, ¿eh? No jugar conmigo. No sabéis con qué os estáis metiendo. No veo nada. Voy a mirar otro sitio. El hombre se habrá metido ese bicho. De verdad, ¿eh? Papá, ¿qué pasa? ¿Va todo bien? Sí, mamá, va bien. Solo quería preguntarte si ya te he encontrado al bicho ese y el rayo modificado de moléculas. Es que empezamos a tener un poco de hambre. ¿En serio me estás llamando para eso? Hombre, y por si quería que pidiéramos unas pizzas. Pero, papá, que no lo he encontrado. Déjame. Te cuelgo, que si no, no lo encuentro, va. Adiós. Uy, este hombre, nada más pensando en comer. ¿Y la luz de la cocina? ¿Pero qué hace encendida? Si entonces estaba apagada. ¿Ah? ¿Se escucha un saludo? ¿Quién anda en mi cocina? ¿No me estáis tocando los platos? La vajilla de Navidad y se os ocurra, ¿eh? Porque eso ya pasa de castaño oscuro. ¿Qué ha sido ese golpe? Te he escuchado. Sé que estás por aquí. Te he escuchado por aquí. No, 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 no. Parece que vuestra madre ha encontrado ese bicho. Pues sí, papá, lo ha encontrado. Pobre bicho. Ese no sabe con quién se ha metido. Bill, ¿qué pasa? Te quitan el sitio. Es un envidioso. El gatito este. ¿Pero me querís? Envidioso. Junito, déjame la mano. No. Déjame la mano. Mija, es el ACT. ¿Qué estás jugando? ¿Con las manitas del CT? Pero Bill. Se ha echado un amigo de siesta, ¿eh? Un poco de fiesta total. Sí. Que Bill tiene mucho pelo, ¿no? Sí, vamos a quitarle el pelo, ¿verdad? Uno, dos, vamos al lado. ¿Me deja alguien? No. No. No.